Una magia, un no sé qué, una manera única de ser Tú eres casi aparte, incuestionable, no lo puedes a esconder Tú tienes una magia al sonreír, un algo que no puedo resistir Una sensualidad impresionante, que me hechiza y que me amarra Eres la ideal, la diferente Por eso de ti me enamoré Tú tienes magia, tú tienes tu paura y tú no sé qué, tú tienes magia Con esa cara, con esa boca que provoca, tú tienes Tú tienes magia, tú tienes tu paura y tú no sé qué, tú tienes tu paura